saludo a propósito del triunfo de javier mi ley en las recientes elecciones argentinas se ha colocado de bulto los términos libertarios y anarcocapitalistas los que son importantes colocarlos por supuesto teóricamente en su contexto de mi lado agrego el término minarquismo que es una filosofía política que se relaciona cercanamente con los anteriores en esta sección de acubierto en di lo que algo queda enemigo de la desinformación hablaremos de este tema aspirando que sea útil al construir su idea sobre el presidente argentino javier mi ley cuando hablamos de libertario tenemos la propensión de aproximarnos a la idea del liberalismo lo cual es correcto porque el término libertario significa partidario de la libertad lo que implica no apoyar el autoritarismo como forma política pero también es contrario a los determinismos o sea en teoría procura la libertad de pensamiento y por supuesto está contra toda forma de esclavitud yo agregaría revisar no solamente el antiguo en que obligaban al trabajo físico sino a la moderna con la manipulación de la informática en las redes sociales pero ese es otro tema que solamente lo dejaremos allí para la reflexión la idea del libertario ha sido útil para muchos en el siglo 19 militantes anarco comunista lo utilizaron como contrario al concepto de liberal en la francia de 1890 se popularizó como un eufemismo de anarquismo especialmente entre periodistas y escritores debido a la aprobación de las llamadas leyes perversas contra las publicaciones anarquistas que fueron prohibidas por la legislación luego el uso se extendió entre las distintas corrientes del anarquismo clásico como el mutualismo el de narco de individualismo en la narco comunismo en la narco colectivismo entre otras en la década de 1960 y 1970 ya en el pasado siglo 20 resurgió el término libertario en europa alejado del sentido anarquista surgiendo publicaciones sostenidas con el pensamiento de intelectuales de gran renombre y para solamente citar uno mencionaremos albergamos de esta manera el término libertario se identifica con el individualismo filosófico que comprende el libre pensamiento y el liberalismo clásico en los estados unidos con la política del warfare del presidente franklin delano russell en la década de los 30 la palabra liberal se identificó con algo parecido a la socialdemocracia por lo que los individualistas pro libre mercado comienzan a llamarse a como libertarios para diferenciarse de los liberales de ruso a su lado el minarquismo es una filosofía política que propone que el tamaño papel e influencia del estado en una sociedad libre debería ser mínimo sólo lo suficientemente grande para proteger el territorio de una nación la minarquía es un modelo de un estado cuyas únicas funciones son proporcionar a sus ciudadanos la policía los militares y los tribunales protegiendo los de la agresión y el robo y haciendo cumplir las leyes de propiedad la crítica que le hacen algunos libertarios y anarco capitalistas al minarquismo es que el estado cree que el monopolio de la violencia puede ser eficiente no corromperse y que su poder puede mantenerse estable y limitado por los ciudadanos todo lo contrario plantean que el estado es ineficiente por principio no existe competencia y no se permite a los ciudadanos prescindir de sus servicios una jerarquía coactiva genera fuerces fuertes incentivos para su propio crecimiento a costa de los gobernados en los peores casos se llega hasta el totalitarismo un estado mínimo no defiende el derecho de propiedad sino que lo viola sistemáticamente a no permitir a cada persona decidir cómo resolver pacíficamente sus problemas de seguridad y protección los mecanismos democráticos no resuelven estos problemas y en algunos casos lo agrava además la extensión territorial del estado es arbitraria y suele ser resultado de hechos históricos violentos como guerras y conquistas de su lado el anarco capitalismo conocido también como anarquismo de libre mercado anarquismo libertario anarquismo de propiedad privada o anarquismo liberalismo es una filosofía política que promueve una forma de anarquía está entendida como sociedad organizada sin estado y la protección de la soberanía del individuo por medio de la propiedad privada y el libre mercado los radicales plantean que el mejor estado es efectivamente aquel que menos gobierna el que no gobierna nada en absoluto el anarquismo es autogobierno y supone la defensa radical y consecuente de la libertad el anarco capitalismo sistema de ley policéntrica mediante jurisdicciones competitivas es una organización social espontánea autónoma no coactiva un orden voluntario cooperativo basado en la ética objetiva y universal de la libertad y la justicia rectamente entendida como el derecho individual de propiedad privada plantean que el anarquismo no significa caos desorden o salvajismo sino simplemente ausencia de estado monopólico el anarquismo liberal implica la abolición de todas las formas de estado por innecesarias peligrosas e indeseables no es un anarquismo comunista o un arco comunismo sistema inviable en el cual no se reconoce el derecho de propiedad privada existen instituciones leyes y agencias de seguridad pero no son impuestas mediante la violencia se trata de una estructura de red y no una jerarquía o estructura de árbol anarquismo y mercado no son contradictorios propiedad y estado sí que son incompatibles plantean los anarco capitalismo el hoy presidente argentina javier mi ley ama anunciado estos conceptos en debate publicitario en los medios de comunicación y en las redes sociales se ha identificado con los emblemas y ha señalado algunos caminos ahora es presidente y tiene que afrontar la realidad social y sin negar algunos postulados que son muy interesantes ya está viable no es menos cierto que en la ciencia política se contempla la complejidad de las personas como individuos y como parte de una sociedad haremos el seguimiento y veremos qué sucede gracias por su atención y visto lo visto de lo que algo queda les invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!